Gracias por continuar con nosotras acá en Entre Mujeres. Sabemos que son muchas las preguntas que tienen con respecto al tema de hoy. ¿Qué es el problema del sueño? Aquellas personas que nos están viendo tienen muchísimas dudas. Usted puede enviarlas al 5550 porque más adelante tendremos acá a un experto. Pero de verdad que cuando hablamos de problemas de sueño es todo lo que tiene que ver cuando estamos dormidos. Eso podemos pensar. Pero también al estar despiertos. Hay tantas personas y tantos casos que se han visto, como lo mencionabas anteriormente, se quedaron dormidos en el lugar más inadecuado del mundo. Puede ser en el trabajo, puede ser conduciendo, puede ser haciendo cualquier otra actividad peligrosa. Y hay personas que lastimosamente hasta la vida han perdido. ¿Por qué? Imagínate caes en un charco con agua. O conduciendo, simple y sencillamente conduciendo. Te estrellas. Te puedes ir a estrellar. Y es que sencillamente nuestra vida gira alrededor de esto, de tener una alimentación sana. ¿Será que tendrá que ver de la forma en la que comemos, a las horas que comemos o a las horas que nos ejercitamos? ¿O tenemos algún tipo de actividades como jugar videojuegos en horas muy tardes y ya no podemos dormir? ¿Ver televisión antes de dormir? ¿Hacer tantas actividades físicas y mentales que eso nos puede realizar trastornos de sueño? Y no solamente eso, porque también hay enfermedades que pueden dar ese trastorno en el sueño en la persona. Cuando hay personas que tienen algún tumor y que ellos no saben y comienzan a tener el bendito insomnio o comienzan a querer dormir más o tener ese sueño que no es constante como debería de ser. Entonces esto también afecta a muchas personas que no se están dando cuenta que tal vez el problema de sueño es como un signo del problema grave que está pasando en su cerebro. Bueno, y vivimos en la era de la tecnología y muchas veces el simple hecho de no desconectarnos, de no apagar la televisión al momento de dormir, el hecho de estar siempre pendiente o tener a la par el celular y ponerlo listo como para ser agarrado y esperar una llamada telefónica. Hay personas que duermen así. Esas simples malas costumbres nos pueden dar pésimos, podemos tener pésimas noches porque no nos desconectamos y no logramos tener un equilibrio y relajarnos lo suficiente como para poder conciliar el sueño, que bastaría simplemente con apagar la tele, olvidarnos del celular, de ser preciso ni tenerlo en la habitación para poder tener dulces sueños. Bueno, también el hecho de cómo tomamos las cosas. Hay gente que sabe que se puede deprimir fácilmente, sabe que no está durmiendo bien y lo que hace es automedicarse, voy a ir y voy a comprar cualquier pastilla para dormir, no importa. Yo lo que necesito es conciliar ese sueño. Van, lo hacen y esto lo que hace es dañar más a esta persona. Cómo tomamos los problemas también. Miren, cuando pasamos por esa pésima racha de las deudas, de problemas con la familia, ¿cuántas noches no estamos en vela? Es un problema del sueño también. El hecho de cómo enfrentamos la vida nosotros, no saber cómo lidiar con esto. Mi abuelo tenía una frase tan sabia, un hombre muy sabio, decía, bueno, de noche los bancos están cerrados, ¿verdad? Yo voy a dormir. Así es. No te puede solucionar ningún problema. Así tiene que ser. Bueno, si usted pasa este tipo de problemas y ya se siente intranquilo o intranquila, puede mandarnos un mensajito al 5550 o escribirnos a A continuación, tenemos las palabras de un neurólogo. Él es el doctor Nicolás Nazar. Escuchemos lo que nos dice a continuación.